¿Alguna vez has ido a solicitar algún crédito y no te lo han aprobado? ¿O has querido sacar también una tarjeta de crédito pero no tienes historial crediticio? ¿Sabes cuánta importancia tiene este factor ante las entidades financieras? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal Cultiva Tu Dinero Yo soy Luis y estaremos brindando información financiera para que la puedas ocupar muchísimo a tu favor Ya sabes inversiones, cómo comenzar, qué tienes que saber antes de todo esto Es muy importante que te informes antes de poner tu dinero en cualquier sitio que desconoces Pero informándote todo se puede arreglar y puedes tomar una decisión más informada para ello El día de hoy, como ya viste el título, como ya sabes, vamos a hablar de un tema que hay muchísimas creencias Pero aquí nos vamos a desmentir de una vez por todas Te repito, para que toda esta información la puedas utilizar a tu favor, la puedas compartir Y bueno, sin más ni menos vamos a hablar sobre el Buró de Crédito Pero comencemos por definir qué es el Buró de Crédito Bueno, el Buró de Crédito es una entidad que integra, que reúne el historial crediticio Tanto de personas como de las empresas Aquí vamos a desmentir la primera creencia Normalmente la gente piensa o dice que uno cae en Buró de Crédito Cuando comienzas a tener problemas para solventar el pago O ya no lo hiciste o te atrasaste Pero esto no es así Déjame decirte que todos estamos en el Buró de Crédito Desde que comenzamos los trámites para solicitar algún tipo de crédito Desde que tú te acercas a una institución financiera Ellos revisan este Buró Para saber si tienes historial crediticio Al consultar tu Buró de Crédito Y aparecer tu historial crediticio Hay algo que se genera Que se llama Reporte crediticio especial ¿Qué refleja este reporte? Bueno, refleja si tus pagos están al corriente Si eres puntual, si te has atrasado Y bueno, este dato puede ser determinante Para que una institución acceda a darte, otorgarte un crédito Entre mejor sea tu historial Tu reporte que te acabo de mencionar Claro, tienes muchas más posibilidades de que te aprueben ese crédito ¿Quiénes están en el Buró de Crédito? Bueno, si tienes alguna tarjeta de crédito Si tienes, si has solicitado algún crédito hipotecario Algún crédito automotriz Telefonía Servicios de telefonía E incluso la televisión por paga Déjame decirte que estás en Buró de Crédito Pero el estar en Buró de Crédito No quiere decir que sea malo Simplemente es un indicador De qué tan buen pagador eres para las empresas Qué tan confiable eres de que te presten con dinero De que te den un servicio Es como tu carta de presentación Básicamente este reporte de crediticio especial Como cuando vas a un trabajo Llevas tu currículum Y es básicamente lo que habla por ti Así de importante es el Buró de Crédito Cuando dejas una deuda pendiente Y no la pagas Porque tal vez ya no puedes con ella Se dice que te esperes cierto tiempo Para que te borren del Buró de Crédito Y esto es cierto Pero Mucho depende de la cantidad Que adeudes Por ejemplo Si tu deuda Está por debajo de 25 UDIs Que son unidades de inversión Que son más o menos Alrededor de 170 pesos Tu deuda tardará en borrarse Aproximadamente un año Si tu deuda Es menor de Los 500 UDIs Que es aproximadamente 3.400 pesos Entonces la deuda tardará Alrededor de 2 años En ser borrada del Buró de Crédito Si tu caso es Tener una deuda menor a 1.000 UDIs Que aproximadamente son 6.800 pesos Entonces tardará 4 años aproximadamente En borrarse del Buró de Crédito Déjame decirte Que estos plazos Corren a partir De que la entidad En la que Tienes esa deuda Reporta al Buró de Crédito Que pues Hay un pago nulo De tu parte Entonces Es allí cuando Empiezan a correr Estos periodos Las deudas mayores A las 1.000 UDIs O sea Más allá de 6.800 pesos Aproximadamente Un poquito más Se eliminan A partir De 6 años Pero esto Tiene que tener O cumplir 3 puntos Punto número 1 Que no exceda Más allá de las 400.000 UDIs O sea Un poquito más De 2.700.000 pesos Punto número 2 Que la deuda No se encuentre En proceso judicial Y punto número 3 Que no hayas cometido Algún tipo de fraude En otros créditos Y con este también Déjame recalcarte Que en internet Y hay muchas personas Muchos medios Por los que te ofrecen Borrarte del Buró de crédito Es muy importante Que no caigas En estas cosas Porque son Estapas Lo único que quieren Es sacarte tu dinero Nadie puede borrarte Del buró de crédito Más que De esta manera Que te acabo de comentar Es muy importante Que no regales Tu dinero No lo pierdas Yo te recomendaría Mejor acercarte A esa institución Con la que tienes Y tal vez Reestructurar la deuda Y buscar otra manera De generar el pago No es lo más recomendable Dejar pasar el tiempo Y que te borres Ahorita en un momento Te explico Por qué Otro dato muy importante Es Cómo saber Quién Está solicitando Información Sobre tu Buró de crédito Pero esto Cómo lo puedes saber Bueno El reporte de crédito especial Que te comenté Hace unos momentos Ahí Aparecerán Quien consulta Tu Tu Gros de crédito Por lo menos En los últimos 24 meses Es importante Que tal vez Estés O que al menos Una vez al año Lo puedas revisar Para evitar Que te puedan hacer Robo de identidad ¿Qué robo de identidad? Simplemente Que van a ocupar Tu información Tus datos Para obtener Créditos Productos A tu nombre Que más tarde Te van a estar Cobrando Es importante Para evitar Pues pagar Cosas que Tú no Reconoces Claramente Algunas acciones Que puedes Tomar Para evitar Caer En este robo De identidad Son Por ejemplo Destruir Todos tus estados De cuenta Que de plano Ya no necesitas Evita Dar información Confidencial Por medio Del teléfono O de correos Cuando te llegan Ese tipo de cosas Lo mejor Es que acudas Personalmente A la institución De donde Proviene Ese correo Y así Evitar Un delito Que viene En bastante Crecimiento Otro tip Muy bueno Es no traer Las contraseñas Ni en tu cartera Ni en tu celular Y también Puedes estarlas Modificando Frecuentemente Tal vez Una vez Al mes Para que Pues sea Un tanto Difícil Que te puedan Hacer Ese tipo De fraudes Dentro del Buro de crédito Hay Algo que se llama El score Crediticio Que es Es como Una puntuación Que te dan Como Cliente Para poderte Otorgar Un crédito Esta puntuación Va De los 400 A los 850 Puntos Es primordial Que lo Mantengas Por arriba De los 500 Puntos Aunque lo Ideal Lo mejor Es de que Lo puedas Mantener Entre los 650 Y los 750 Puntos Esto Esto Para que Tú Seas Atractivo Ante Las Distribuciones Financieras Y te Puedan Ofrecer Mejores Tazas Mejores Rendimientos Y Productos Que no Cualquiera Va a Tener Es 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 Donde Te Decía Que no Es Lo Mejor Que Tu Deuda Se Borre Del Buro De Crédito Porque En Algún Momento Pensarás Que Como Ya Se Borró Pues Entonces Ya Puedes Acceder Nuevamente A Otro Nuevo Crédito Pero Que Crees Como No Tienes Historial Crediticio Probablemente Te Lo Rechacen Y Volverás A Tener Que Empezar Digamos Desde Cero A Lo Mejor De Tiene El Hecho Que Pagues Todo Lo Que Debes Y Así Puedas Acceder A Otro Crédito Que De Plano Pues Estés En Tengas Un Mal Score Si Estás Por Comenzar Igual Si No Tienes Historial Crediticio Y Quieres Hacer Un Buen Historial Para Poder Acceder A Estos Créditos Y De Una Buena Tasa Todas Estas Cuestiones Es Importante Que Empieces A Construir Tu Historial Crediticio Tal Vez Puedes Comenzar Con Una Tarjeta De Crédito Que De 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 Por Aquí Tengo Otro Video Donde Explico Cómo Usar Tu Tarjeta De Dejar La Etiqueta Lo Puedes Ir A Ver Y De Ver De Informar Muchísimo Ten En Cuenta Siempre Tu Capacidad Máxima De Pago No Te En Deudes Tomas De Lo Que Puedes Pagar Porque Te Verás Presionado Y Puedes Llegar A Problemas Muy Grandes Este Es En Realidad El Logro De Crédito Yo Sé Que Todos Teníamos Una Idea Distinta De Malo No Es Básicamente Como Una Lista Negra Pero No Como Ya Te Comente Todos Estamos Ahí Simplemente Es Un Instrumento Que Utilizan Las Instituciones Financieras A Las Que Te Acercas A Pedir Crédito Para Pues Apoyarse Y Determinar Si Eres Un Buen Prospecto Para Concederte Ese Crédito Que Necesitas Por Este Video Ha Sido Todo Amigos Muchísimas Gracias Te Invito Like Y Bueno Es Todo Por Momentos Si Tienes Alguna Pregunta Alguna Duda Igual Ya Sabes Déjamela Aquí En Los Comentarios Ten Seguro Que Serán Tomadas En Cuenta Y Bueno Hasta La Próxima Yo Soy Luis Hasta Luego